Muy buenas gente, aquí estamos, nuevo vídeo, volvemos a Minecraft, como muchos me habíais pedido, me habíais dicho, Drunei, vuelve a Minecraft, sube Minecraft, sube juegos del hambre, a serie de Minecraft, survival y todo. Y bueno, aquí estamos, he vuelto a Minecraft, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha vuelto el servidor en el que yo principalmente jugaba, el que me encantaba jugar, bueno, es nuevo, pero lo manejan los mismos y tengo muchísima más confianza aquí que en uno que no conozco. Y bueno, como veis, ya pues tengo medio hecha mi casita porque es muy difícil lograr conseguir los materiales, cuesta muchísimo todo, hay crisis también en Minecraft, por decirlo así, los trabajos de mineros y todo eso, ahora no te dan toda la pasta que te daban antes por minar, es muy difícil conseguir todo, cuesta muchísimo todo, pero bueno, estoy en proceso de construir mi casita, está bastante bien, ya la tengo protegida y bueno, ya sabéis, estará la IP en la descripción, ¿vale? Que se llama Cantoc o algo así, si no recuerdo mal, pero bueno, yo os la dejaré en la descripción ya que muchos queréis la IP de este servidor para jugar conmigo o para jugar vosotros. Y bueno, ya sabéis que yo pues hago los trolleos, ¿no? Por si conseguimos que entre gran número de gente al servidor, pues podréis jugar conmigo, algunos que me decís, eh, hacemos un vídeo o algo, bueno, podríamos hacer un vídeo jugando con suscriptores y si entra gran número de gente al servidor, ¿vale? Estaría muy, muy bien si conseguimos que pues se registre y entre gran gente al servidor, ya que el servidor es nuevo y juegan entre 15 y 30 personas por ahora, ya que no hay mucho más por dónde coger personas, por eso yo pues intento ayudarles, ¿no? Ya que pues yo les conozco, intento ayudarles, promociono su servidor, bueno, aparte de promocionarlo, lo indico ya que lo voy a sacar en mis gameplays porque a mí me gusta subir de Minecraft de este servidor porque es el que yo juego. Y bueno, hoy vengo a hablaros pues un poco del servidor, ¿vale? Ya que no, no, no os lo puedo enseñar desde arriba ya que no tengo fly ni nada, pues bueno, esta es mi casilla, estoy alejado de la civilización, por decirlo así, muy alejado para que no me pille nadie porque mi casa no estaba protegida ni nada. Y lo dicho, hay, pues también hay las donaciones, ¿vale? Que si ya sabéis si a alguno le interesa donar para que el servidor pues siga activo mucho tiempo estaría bastante bien, también puedes comprar muchísimas kits, por decirlo así, ¿vale? Hay VIP, ¿vale? El VIP que cuestará, no sé, 2-3 pavos, bueno, 3 euros. Hay también Premium, el modo Premium, hay también el, no sé qué otros modos, hay muchos modos que me han dicho por ahí que puedes comprar por mensajes de texto o Paypal que está bastante bien, moderadores o algo así, tú ya ves, eso está bastante bien y bueno, pues aquí está mi casita exactamente igual a la que saqué siempre desde mi primer vídeo en los vídeos de Minecraft y lo estoy intentando hacer igual ya que me gustaba mucho esa casa y bueno, otra cosilla que os voy a decir es que aquí cuesta mucho más ganar dinero, todo cuesta muchísimo más, bueno, no en este servidor en general supongo que es así, también pues no sabía yo esto de que si rompes la primera de un árbol se caen todas las del árbol a lo modo creativo, algo así, está bastante, bastante chulo y bueno, este servidor es bastante grande, vamos a ir al spawn, ¿vale? Os lo voy a enseñar rápido y yo ya que no tengo fly no puedo enseñároslo ahí a super velocidad ni desde el aire, bueno, este es el spawn, está bastante bien, tenéis todas las normas por aquí, no molestar, no hacer spawn, no hacks, ahí tirando tenéis, creo que es el mundo ciudad o survival, ¿vale? Pues para ir al survival ponéis warp survival, ¿vale? Si, pues a los que entréis si tenéis duda siempre pues suele haber pues moderadores o los jefes o por ahí a los que podéis preguntarle, bueno, el servidor es latinoamericano o sea, a los que estamos aquí en España habrá diferencia de hora, no podéis poneros a preguntar a las 11 de la mañana porque allí supuestamente todos estarán dormidos, o sea, habrá que esperar, bueno, aquí está el mundo, el warp survival, ¿vale? para los que queráis empezar a construir, está bastante bien, tenéis también warp ciudad, que la ventaja que han puesto, ¿vale? que han puesto una mesa de encantamiento gratis, o sea, general para la gente, ¿vale? Está aquí, la podéis utilizar todos también podéis utilizar pues las pociones y esto para reparar está bastante, bastante bien aquí tenéis la warp ciudad, tenéis también warp vp para echarnos pues unos combates bueno, ya sabéis, por lo general esto es todo, el servidor es bastante, bastante, bastante grande el tiempo de teletransporte para todos es de 3 segundos y está bastante bien yo os invito a todos los que no me sigáis tanto y los que sois nuevos aquí entréis al canal y, digo, al canal, al servidor y pues lo paséis bien aquí, ¿vale? es un servidor muy chulo y a los que queréis jugar conmigo y siempre me pedís y ve, pues aquí está aquí la tenéis, si queréis jugar conmigo me tendréis que encontrar e intentarme trolear y ya sabéis, o si no, pues me lo pedís y si yo estoy ahí, ánimo, pues digo, venga, venga vamos a echarnos algo por ahí, un survival con la gente y estaría bastante, bastante bien así que, bueno, por ahora es todo, un vídeo cortito de este servidor, es 1.5, 1.2 sin premium o no premium no amachi, está bastante bien, servidor latinoamericano sin lag a mí nunca me ha ido lag, está muy, muy chulo, me encanta, me encanta a mí este servidor y bueno, ya sabéis, hasta aquí todo, estará la IP en la descripción, espero que os paséis espero que se reúna bastante gente, intente reunir yo bastante gente en este servidor para que siga progresando, subiendo y pues nos echemos algunas partidillas aquí, algunos troleos si entra bastante gente, pues podréis grabar algo con suscriptores también así que, bueno, hasta aquí todo, espero que os paséis de verdad, espero que os guste este servidor, es muy, muy bueno, espero que os llegamos a reunir mucha gente y bueno, estará la IP en la descripción, chicos, ya sabéis, nos vemos, hasta la próxima